¡Fresh! ¿Qué decir? Comencemos Caín Ferreira pregunta ¿Por qué comenzaste el terror? Es una pregunta muy interesante Y te la contestaré brevemente Desde chico me encanta el terror Entonces Desde que tenía como 5 años He visto películas Y como que le empecé a agarrar cierto cariño A ese género ¿Cómo te convertiste en youtuber? Y si no tuviste miedo a fracasar Fue sin querer Simplemente se fue dando Y me empezaron a gustar los comentarios Que ustedes me escribían Y quise hacer más cosas para ustedes Sí, sí tuve miedo a fracasar Y eso me impidió hacer videos con mi voz Antes de lo que yo quería Paco Vázquez pregunta ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años ¿De dónde sacaste las ideas para el terror? ¿Y cuál fue tu mayor miedo? Algunas las saco de la vida diaria Ya sea que veo una situación en la calle O en alguna otra parte Y se me ocurre una trama para crear una historia Y no tengo miedos Sammy Rodríguez pregunta ¿Te gustan las patas? Creo que te equivocaste de pregunta Sammy Porque la pregunta era ¿Te gustan los pies? Y sí Sí me gustan los pies Había unas paletas que se llamaban Crazy Dips Y que tenían Tipo Unas cosas para tronar Entonces Estaban muy buenas esas paletas The Egg pregunta ¿Entonces ya es oficial ¿Qué vas a hacer que repastas con tu voz? La respuesta es Sí Y tratar de ir mejorando poco a poco Para tener mejor calidad ¿Cómo es que te inspiras para hacer tus historias? De muchas maneras Cuando salgo a la calle Y observo situaciones Desarrollo en mi mente La trama de la historia Que voy a escribir ¿Qué quisieras lograr o futuro en este medio? Crecer más Ser reconocido como un gran youtuber mexicano Y que en cada situación de tu vida diaria Observes algo Y te acuerdas de una historia mía ¿Qué haces en tu tiempo libre? Mi principal hobby es Escribir historias Y hacer videos Y cuando no me siento inspirado Me pongo a ver películas de terror O de otro tipo Luis Ramos pregunta ¿Algún día veremos tu cara? Sí Algún día verán mi cara No muy pronto Pero sí la verán algún día Daniel Martín pregunta ¿Un videojuego que te guste? La verdad me gustan mucho los de terror Pero si tuviera que elegir uno Elegiría Silent Hill Shirtle Memories Ya que Es un videojuego Que aparte de perturbador Prácticamente la historia la haces tú Isbeth Medina me hace tres preguntas ¿Qué estudias? Administración de empresas ¿Tienes novia? No ¿Cuándo habrá nuevo video? Hoy mismo Isbeth Espera Noble 6 pregunta ¿Por qué no pones la historia De Fine Eyes at Freddy's? No lo hago porque Es muy difícil para mí Hacer un video De algo que no juego Entonces Para realizarlo Se necesita Estudiar el videojuego Y Crear un contenido Entonces No es nada sencillo Y no quisiera cambiar los personajes De cada Juego de Fine Eyes at Freddy's ¿Cuál fue tu momento más perturbador En toda tu vida? ¿Y alguna vez tus propias historias Te han asustado? No No he tenido ningún Momento perturbador en mi vida Aunque me hayan pasado Cosas paranormales Pero no las considero Perturbadoras Y No la verdad No me da miedo nada De lo que escribo Aunque Lo haga de noche ¿Qué es lo más difícil para ti Hasta ahora de ser youtuber? Yo creo que Grabar videos con mi voz Porque como soy culichi En esta parte De México Usamos palabras como Pa' qué Entre otras Y como hay gente Que me ve de otros países Considero que Tendré que hablar más en general Porque si no No me entendería Creo que ya respondí Bastantes preguntas Así que La voy a dejar hasta acá Eso es todo por el video de hoy Muchas gracias por haberlo visto Si tienes alguna otra duda Y quieres saber algo de mí Hazmelo saber aquí abajo En la caja de comentarios Mi nombre es Fresh Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!